Bueno, vamos a invitar a nuestro siguiente speaker, él es César Farro, es ingeniero electrónico con maestría en marketing, tiene más de 19 años de experiencia trabajada en Telefónica Perú como arquitecto de seguridad, actualmente lleva cursando una maestría de ciberseguridad en la Universidad de Murcia y cuenta con varias certificaciones, además de ser activo speaker en eventos de seguridad. En esta oportunidad nos va a presentar un estudio que muestra la cantidad de direcciones IP vulnerables a CBE 2019 en la TAM, Caribe y España. Muchas gracias, César. Adelante. Buenos días, buenos días a todos, muchas gracias, estoy muy contento de participar en este evento. Mi nombre es César y voy a hablar un poco de seguridad, un poco para comentarles, mi trabajo es básicamente apoyar a las empresas a resguardar los riesgos de seguridad. Les voy a comentar un poco la experiencia del día a día. Este trabajo es parte de un trabajo de la maestría de ciberseguridad, lo he hecho en conjunto con un amigo de la universidad, se llama Andrés Morales y también está publicado en internet para los que quisieran descargarlo o compartirlo. Un poco mi experiencia, lo que comentaba, tengo más de 19 años de experiencia de seguridad, me gusta investigar en los diferentes temas de seguridad y pues tengo algunas certificaciones que no pasa nada porque en realidad es el trabajo del día a día. ¿Cuál es el objetivo del trabajo? Es analizar la cantidad de hosts vulnerables que están a una vulnerabilidad específica que es la CB 2019-0708. Esta vulnerabilidad aprovecha, ustedes saben que la mayoría de empresas utiliza el servicio de RDP, que es el servicio de terminal server. Muchas de las empresas lo usamos para poder ingresar remotamente a la red interna y utilizar tu base de datos, servidor de archivos, etc. Entonces, el objetivo del estudio fue, oye, mira, vamos a descargar las direcciones IP de Perú y luego vamos a ver cuántos hosts están vulnerables. Entonces, luego, me estoy dando, ¿por qué no hacemos esto a toda Latinoamérica y también utilizamos las direcciones IP de Arín de España? Entonces, va por ahí el estudio. Bien, un antecedente para hacer este análisis es que hay mucho ransomware. Seguro que ustedes en las empresas donde trabajan, pequeña empresa, grande empresa, gobierno, etc., han tenido experiencia con ransomware. Voy a hablar de dos casos reales. Uno de ellos es un hospital que pasó en una provincia del norte de la capital, una ciudad que se llama Cajamarca y el otro es un retail a nivel nacional que le pasó otro tipo de incidentes de seguridad. Vamos a analizar el primer caso, que es el del hospital. Para lo que no he escuchado, ransomware, en general, es un atacante, ingresa a la máquina víctima, encripta los archivos y luego te pide un rescate. Normalmente, el atacante te pide a través de bitcoins, dinero, a través de un número de billetera. En este caso, lo que estamos mostrando no se puede ver bien, pero son, llegan a las personas del hospital, administradores del hospital, llegan y encuentran todos los archivos cifrados. En este caso, es importante capturar el nombre del ransomware y con la extensión, por ejemplo. O sea, tratar de identificar cuál es el ransomware. Entonces, siempre recomendamos ver cuál es la extensión y el ritmo que te deja el atacante. Normalmente, te deja sus datos para que te pongas en contacto después. Entonces, oye, vamos a analizar un poco más. Este es el mensaje típico que dejan los atacantes. Todos tus archivos han sido cifrados. Si tú quieres obtener los archivos originales, vas a enviarme un código. Está el código, el ID, el ID de la computadora infectada, que en este caso es una base de datos, y un correo electrónico. El atacante te dice, te describe, confía en mí, yo tengo toda la llave, págame. En todos los foros de internet, te recomiendan nunca transar, nunca ejecutar un pago a un atacante, porque no necesariamente te va a entregar la información original. Ok, vamos a hacer un análisis, más o menos, de cómo es que trató de ingresar este atacante. Cuando hay un incidente de seguridad, es un poco… Hay dos objetivos que tenemos que perseguir. El primero es tratar de recuperar las operaciones, que en este caso el hospital siga funcionando. Y el segundo punto es identificar por dónde ha sido el incidente. Si el incidente ha sido por algo interno, por un ataque externo, si han ingresado a través de un servidor externo, o han ingresado a la PC de un usuario a través de un correo electrónico. Entonces, viendo el análisis de los logs, por ejemplo, en este caso, observamos que está resumido aquí, correcto, no está todo el detalle, pero en amarillo se ve que hay un montón de ataques de fuerza bruta. Seguro que ustedes cuando colocan un servidor Linux, SSH, un servidor Apache, un servidor RDP, si ustedes ven los logs, van a ver que hay un montón de ataques de diferentes países hacia tu máquina víctima. En este caso, hay un montón de ataques de fuerza bruta al servicio RDP, al servicio de terminal server. O se están probando usuario y password todo el tiempo. Los eventos que están en rojo, son eventos que están haciendo también ataques de fuerza bruta, pero al servicio SQL. ¿De acuerdo? Entonces, todo el tiempo están haciendo así. Entonces, si es que nosotros tuviéramos un servicio RDP conectado directamente a Internet y con un usuario y un password sencillo, es muy probable que lo van a hackear. Aquí está un poco más detalle el ataque. Lo que está en amarillo es el ataque de fuerza bruta de estos países de Europa, y en rojo el intento hacia el SQL Server. Entonces, como que todo el tiempo estamos recibiendo scanning de puertos más o menos típicos, como el 33389 sobre TCP, el puerto 445 de SMB. ¿Correcto? Entonces, están todo el tiempo tratando de hacer esto. Más o menos gráficamente, la topología sería así, ¿no? Oye, el atacante ha identificado que hay un servidor terminal server en Internet y él no sabe que es un hospital, ¿de acuerdo? Es un ataque masivo, ha ingresado al terminal server y una vez que se ha posicionado en este servidor, ha empezado a buscar data importante, ¿no? Él sabe que si hay un archivo .sql, hay un archivo con extensión SQLite, hay información importante y lo que le va a importar es encriptar esos archivos, porque es ahí donde frecuentemente la víctima tiene información importante y va a querer pagar, ¿no? Hay varios errores acá. Por ejemplo, que el firewall está configurado incorrectamente, que está publicando un terminal server en Internet. No está publicando la base de datos, pero si hiciéramos un showdown en Internet, hay un montón de bases de datos conectadas directamente a Internet que no debería ser una buena práctica, ¿no? Entonces, el atacante, ¿qué hace? Trata de hacer un scanning hacia el servidor terminal server y de ahí saltarse a una base de datos, que en este caso es la que encriptó. El segundo caso es una empresa de retail a nivel nacional. Más o menos 15 servidores importantes. De los 15, entre 9 y 10 servidores, son cifrados a través de una librería que tiene Windows, que se llama BitLocker, y no podían ingresar a sus servidores. Haciendo un análisis general de la red, el atacante deja el mensaje parecido al primer caso del hospital. Si tú quieres ingresar a tus archivos importantes, vas a tener que hacer un pago, ¿no? Y te da la dirección electrónica de... de... su dirección de Bitcoins. Si a ustedes les pasa un ransomware, etcétera, la idea es que todos podamos compartir cuáles son las direcciones de los atacantes. Hay un recurso en internet muy interesante, que se llama No More Ransower, hecha por la Europol, que tiene todos los fabricantes de seguridad, están desarrollando los programas que nos ayudan a desencriptar. Entonces, ellos necesitan, por ejemplo, si ustedes ven en la presentación, van a ver de qué está la dirección de Bitcoins del atacante, y también su correo electrónico, en este caso. Entonces, podríamos nosotros llegar a transar información. Es un poco difícil, pero podríamos nosotros empezar a detectar frecuentes ataques. ¿Cuál es la arquitectura, más o menos, de este ataque? Parecida a la anterior. Este retail tiene su data center principal y una oficina remota. En el data center principal están todos sus servidores, digamos, más importantes, pero en la oficina remota, que sale a través de su data center, el atacante se da cuenta que hay servicios publicados en internet, de manera un poco irresponsable, como en este caso, el servicio 3389, que es el RDP, y también el 445. Algo que no se debería hacer, pero si hacemos un análisis de varias empresas grandes, por errores, digamos, no lo publican en internet. Entonces, en este caso, un servidor de la oficina remota está publicando el puerto 3389 y el 445 publicado en internet. Si ese servidor no está parchado correctamente, o no tiene las medidas de seguridad, el atacante lo que va a hacer es ingresar a ese servidor, que es el terminal server, y de ahí tratar de ver a dónde hace conexiones, a dónde hace conexiones para tratar de cifrar información de servidores más importantes. Si esto lo llevamos a una escala más grande, esto es un negocio. Los atacantes están capturando información todo el tiempo, aprovechándose de servicios vulnerables que nosotros tenemos. Bien. Esta empresa es una empresa grande, que tiene un montón de controles de seguridad, tiene políticas de seguridad, pero tenía un fallo. Entonces, un poco para reflexionar en esta parte. Se invierte en seguridad, pero hay que tener controles, revisiones periódicas. Eso básicamente hizo el atacante. El atacante desde internet ingresó al servidor de una oficina remota y luego se contactó a través de un netstat menos an, vio todas las conexiones que tenía a los otros servidores y se empezó a encriptarlas. Bien. Dicho esto, del hospital y esta empresa de retail, los atacantes utilizan servicios más o menos típicos. Utilizan el SMB para compartición de archivos, el puerto 445 sobre TCP, el servicio de RDP, el servicio de MySQL. No es bueno publicar a internet el servicio de MySQL, una base de datos internet. No es lo mejor. Entonces, lo que trata de hacer este estudio es, oye, mira, vamos a hacer un análisis de cuántos servidores RDP están publicados en internet. Entonces, ese es un poco el estudio. ¿De acuerdo? Para los que no conocen, el RDP es una conexión remota, pones tu usuario y tu password con autenticación, ¿de acuerdo? Y vas a ingresar remotamente hacia el servicio para las de repente las personas que no lo han visto bien. Ok. Muy interesante. Mire, este año, el 14 de mayo, el 14 de mayo es Microsoft, Microsoft saca una publicación muy importante que dice, oye, mira, hay una vulnerabilidad crítica que se tiene que parchar. ¿De acuerdo? Afecta los sistemas de Remote Desktop Services, o sea, el servicio de RDP, y tú tienes que parcharlo. Necesitas parcharlo de inmediato. Y lo que está subrayado en rojo, para los que no lo ven, esta vulnerabilidad lo que dice es, tú cuando te conectas a un servidor de RDP, normalmente te va a pedir un usuario y un password. Pero en esta vulnerabilidad, lo que Microsoft comunicaba a la comunidad, es que no requiere usuario y password. O sea, el exploit que se había identificado, era que tú te conectabas al servicio del RDP publicado, y no requerías un usuario y un password. Entonces, era sumamente crítico que tú tenías que aplicar las políticas de seguridad, en este caso, los parches. Esto salió el 14 de mayo de este año. A partir de esto, un recurso público, esto no tienes que pagar nada, exploit-db.com, ustedes pueden ingresar a este recurso, y van a colocar el servicio que ustedes quieren, tienen una base en MySQL, en Oracle, en SAP, no sé, y van a ver los exploits que están publicados acá. En este caso, yo no pude conseguir el exploit de conexión remota, pero sí lo que está publicado en internet, es el exploit de denial of services. Si es que la máquina remota está vulnerable al CBE 2019 0708, tú puedes descargar este exploit, y puedes probar en tu laboratorio. Eso es lo que hice, lo que hicimos, es, oye, mira, vamos a hacer un laboratorio, vamos a colocar una máquina atacante, y una máquina víctima. La víctima es la que tiene a propósito el servicio de RDP vulnerable, ¿de acuerdo? La máquina atacante es un Linux, o este, Cali, también libre, lo descargas, actualizas el módulo de exploit, y lo que se ha hecho en el laboratorio es, que las dos máquinas están en la misma red, para probar el exploit y ver el efecto, ¿de acuerdo? Entonces se observa, la máquina atacante, el Windows 7, a propósito está levantado el RDP, para probar el exploit, y fíjense en lo que ocurre. El atacante ejecuta el exploit, es un exploit que está basado en Python, le dices la IP, y la arquitectura, que es 64 bits, en este caso el servidor remoto, y la máquina remota, se va a pantalla azul. Si esto, este exploit está público, claro, el otro exploit que comentaba, no, aún no está público, pero ustedes saben que también, hay un mercado de venta, y compra de exploits, entonces, si una empresa quisiera hacer daño, que si quisiera espiar, este, lo podría hacer. Esto está, está probado, en un ambiente laboratorio, no está, digamos, en un ambiente público, ¿no? Porque sería un delito. Bien, entonces, ahora, vamos a hacer el análisis, vamos a, a tratar de evaluar, diferentes países, con el objetivo de encontrar, el objetivo académico, de encontrar, las vulnerabilidades, respecto a esta específica de RDP. Siempre en IP versión 4, no, no está hecho para IP versión 6. Para eso, lo que hicimos es, descargar, las direcciones IP, de la NIC, de ARI, y de RIP, para el caso de España. O sea, el estudio ha sido, todo América, sin contar Estados Unidos, y en Europa, este, España. Para eso, hemos usado, la NIC, y RIP. ¿No? Este, las herramientas para el scanning, a nivel de RDP, a nivel de, este, el scanning para confirmar, el puerto 3389, hemos usado MS, MS Scan, y para confirmar, la vulnerabilidad, de CB 2019 0708, hemos usado, RDP Scan. Las dos herramientas, están desarrolladas, por Robert Graham, él tiene su cuenta, en GitHub, está, es una persona, pública, y tú las puedes descargar, obviamente, siempre para propósitos, digamos, para resguardar, tu empresa, resguardar, tu organización, y en este caso, para, para propósitos académicos. ¿Cuál es, más o menos, la metodología? Vamos a hacer, primero, vamos a descargar, las direcciones IP, vamos a hacer, un pequeño, formateo, para llegar a la IP, y luego, vamos a hacer, un scanning, del puerto 3389, una vez, que acabamos de hacer, el puerto, el por scanning, del 3389, vamos a hacer, a validar, la vulnerabilidad, son, digamos, a grosso modo, tres pasos, descargar, las direcciones IP, formatearlas, hacer un scanning, al puerto 3389, y luego, validar, si es que, esas que están abiertas, ese puerto, validar, si es que están, vulnerables, a esta vulnerabilidad específica, tres, tres, tres fases, más o menos, nos demoramos, 24 horas aproximadamente, en hacer, este trabajo, las herramientas, están libres, y los, obviamente, las personas, que lo han desarrollado, es el señor, Robert Rahan, bien, al 14 de junio, habíamos hecho, tres, tres, scanings, de acuerdo, este, donde en resumen, para que se lleve, un poco, en, en, a grosso modo, el número, no, al 14 de junio, habíamos hecho, tres, scanings, este, ¿cuántas cosas encontramos, en toda Latinoamérica, y España, encontramos más de 400 mil servidores, escuchando, el puerto 3389, ahora, y lo que ustedes también dirán, oye, pero, ¿qué pasa si una empresa, no levanta el servicio, en el puerto 3389, si no lo levanta, en otro puerto? Sí, puede pasar eso, pero, pensamos que, es, es menor, de acuerdo, la idea, es tener una idea, más o menos, general, de lo que ocurre, ¿cuántos hosts, están seguros? Porque la herramienta, de RDP, scan, de, de, de Graham, también te permite, validar, si es que estás seguro, el segundo número, es 176 mil servidores, seguros, validados, que no va, no va a ocurrir, la, no va a ejecutarse, la vulnerabilidad, pero el tercer caso, en la tercera columna, son, 63 mil hosts, vulnerables, al 14 de junio, que nos pareció, una suma, bueno, primera vez que hacíamos, este trabajo, nos pareció una suma interesante, y lo que hicimos, es, pues, empezar también, a validarlo manualmente, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos con esta información? Entonces, un poco, nos contactamos, con algunos certs, bien, más o menos, este es el trabajo, este es un servidor, que está basado en Linux, ¿no? donde se han bajado las herramientas, y hemos hecho varias pruebas, ¿no? en conjunto con Andrés, con quien he realizado el trabajo, ¿no? Como ustedes verán, en la parte izquierda, está, las direcciones IP, de cada uno de los países, esto está disponible en internet, así como nosotros, lo hemos descargado, para un propósito académico, también un atacante, obviamente, lo utilizaría, para un propósito negativo, las direcciones IP, están ordenadas por país, la lista de direcciones, de puertos específicos, de cada país, está, cuáles son los puertos abiertos, en cada uno de los países, y, más adelante, se puede ver las herramientas, ¿no? M más scan, y, casi todas están basadas en Python, ¿no? para poder hacer, más automatización. No se llega a ver bien, pero hasta el día de ayer, voy a poner un poco, para que ustedes vean la cantidad. De toda Latinoamérica, incluido España, hay 43.000 servidores vulnerables. 43.000. Voy a ir un poco más adelante para que se vea un poco el contenido. Más o menos esto es lo que sale del scanning. Las direcciones IP vulnerables, obviamente no las puedo compartir a cualquier persona, pero el scanning te saca las IPs seguras, vulnerables y también hay un tercer estado que es unknown. Es decir, Graham ha desarrollado el script y dice, oye mira, yo sé cuáles están vulnerables, cuáles están seguras y cuáles están, bueno, que su estado no lo sé, que pueden estar vulnerables o no. Entonces, por eso que este número de 63.000 puede ser, digamos, puede tener un porcentaje de error. Bien, ¿cómo entonces vamos a comparar un país tan grande como Brasil, Argentina, Colombia, Chile, con un país tan pequeñito como algunos de Centroamérica? Entonces, lo que decidimos en la universidad es, oye, vamos a crear una variable que nos permita comparar más o menos el grado de vulnerabilidad que tienen cada uno de los países. Entonces, vamos a hacer, oye, número de hosts vulnerables sobre la sumatoria de los hosts que sabemos que tenemos más los hosts seguros, para encontrar una variable comparativa que nos permita comparar cada uno de los países. Porque, claro, si comparamos los números de hosts vulnerables que hay en Argentina o Brasil, Brasil o Argentina que son muy grandes, comparados con mi país o comparados con un país de Latinoamérica, la diferencia va a ser muy grande. Entonces, no tiene manera de comparar. Tampoco nos matamos a preguntar, oye, ¿cómo vamos a comparar? Bueno, hagamos una variable que nos permita comparar. Y el número es, número de hosts vulnerables sobre la cantidad de hosts vulnerables más los hosts seguros. No se llega a ver bien de acá, pero más o menos les voy a comentar. Más o menos son 32 países lo que nosotros hemos hecho el scanning, incluido España. Por eso que hemos usado ARIN, ¿de acuerdo? Más o menos para que nos demos un poco de cuenta. Obviamente Brasil es el país que tiene, por lo grande que es, no es el país que tiene más vulnerabilidad. Pero si nosotros utilizamos el porcentaje, esta variable, para ver cuáles de ellos es más vulnerable, sobre la cantidad de números de hosts, los países que están en la lista. Bien, esto está actualizado a la fecha, al día de ayer, perdón. Y de 60 mil, hemos, digamos, ha mejorado 46 mil. O sea, ha habido como 14 mil servidores que se han parchado, por decirlo así, ¿no? Bien, más o menos ese es el cuadro final. La lista de IPs vulnerables las tenemos disponibles. Y hemos hecho algunos trabajos de reporting, ¿no? Perdón, no sé cómo regresar, pero bueno. Hemos hecho un trabajo de reporting. Los CERS que nos han contestado al momento de reportar, por ejemplo, ha sido Brasil, ¿no? Ellos reportamos la lista de direcciones IP, conversando ayer con las personas de Brasil, pues nos dijeron, oye, mira, es importante que nosotros testemos. Es una lección aprendida para nuestro caso, ¿no? Oye, si reportas un incidente de seguridad, creo que es irresponsable que tú inmediatamente te contactes con las víctimas, porque quizás no es un ataque, ya cambió de dirección IP o ya lo parchó y tú no te puedes contactar directamente. Entonces, qué interesante. Es algo que aprendí en el evento y agradezco a los chicos de Brasil, porque, digamos, oye, repórtalo, pero antes de entregarle a la víctima, voy a retestear, ¿no? Voy a reconfirmar de que antes de reportarlo. Los contestaron también la gente de Colombia, la gente de Chile también, ¿de acuerdo? Y los otros seres que quisieran, con todo gusto, los podemos compartir. Bien, creo que he sido muy apurado, pero la verdad que estoy un poco nervioso. ¿Qué son las conclusiones finales? El tema de aplicar el parche, ¿no? Obviamente, tantas cosas que pasan por no actualizar los sistemas, pero una cosa es aplicar un parche para 15 máquinas, para 1.000 máquinas, y una cosa es aplicar un parche para 10.000 máquinas o 15.000 máquinas, ¿no? Y, de repente, servidores que tienen aplicaciones de base de datos, sistemas legas, etc. Entonces, no es tan fácil lo que se dice acá en la teoría, ¿no? Oye, aplicar el parche, sí, pero tengo que hacer un laboratorio antes, tengo que probarlo antes, etc. Segundo tema, estos juegos vulnerables, esta lista de juegos vulnerables, pueden ser útiles para otros propósitos, ¿no? Uno es el ransomware, otro es el tema de gusanos o movimientos laterales, ¿no? Que pueden ser usados para espiar, etc. Hay un porcentaje de error grande en el estudio que hemos hecho. ¿Por qué? Porque ha sido más o menos rudimentario, ¿no? Desde donde hemos hecho el scanning, no se ha podido parar el proveedor de hosting, el lanche de banda de internet, las direcciones IP han ido cambiando. Entonces, hay un porcentaje también de error grande, ¿no? ¿De acuerdo? No necesariamente el 100% del puerto 3389 también está disponible para el RDP. Puede ser que hay una empresa que lo haya levantado en otro puerto, ¿no? Finalmente, si es que se quiere la lista de juegos vulnerables, está nuestro contacto y la idea es compartir información, ¿no? Una parte clave que he comprendido en este tema de ciberseguridad es que se tiene que tener mucha colaboración y compartir experiencias, ¿no? No se puede trabajar solo. Cuando ha pasado el evento de WannaCry en nuestros países o el evento de los bancos grandes que nos ha pasado en la región, las personas de ciberseguridad nos ponemos a pensar de que con los equipos no es suficiente, ¿no? Tú, defendiéndote solo a un ciberataque global, eres como una hormiguita compartiendo con un gigante por darle más o menos la... Entonces, la idea es que trabajes de manera colaborativa, ¿no? Lo que está haciendo Brasil, lo que está haciendo Argentina, lo que está haciendo Chile, lo que está haciendo Alemania, este... ¿Con qué herramientas se está tratando de hacer? Y creo que como todos nos han enseñado en la universidad, el tema de la parte de procesos, la parte técnica y las personas, ¿no? Trabajar de manera conjunta. Yo, verdad, agradezco si tienen alguna pregunta o... Sí, un poco rápido, un poco nervioso. Estás a tiempo. Sí. Si hubiera alguna pregunta... Creo que no. Muchas gracias, César. Sí, muchas gracias. Gracias.